Conseguir mayor apoyo y colaboración, así como más programas conjuntos, es lo que pretende el rector de la Universidad Privada Boliviana con su visita a la Universitat Politécnica de València, dos universidades que colaboran desde hace diez años. Hiciéramos también que algunos estudiantes de la Politécnica de València puedan hacer también la titulación conjunta con nosotros, especialmente en comercio internacional, por el interés que hay entre el comercio entre la región andina de Sudamérica y España. El año pasado se lanzó la doble titulación en el Máster en Dirección y Gestión de Negocios Digitales entre la UPV y la Universidad Privada Boliviana. El profesorado también era, el presencial era de allí, de Bolivia, y el profesorado de online era la mayor parte empresarios de la comunidad valenciana. Le contaban las experiencias que tenían las empresas. Se espera que parte del alumnado del máster realice sus prácticas en empresas valencianas. La Universidad Privada Boliviana es la número uno del país andino, según el ranking de América Economía. Para conseguir ese puesto ha sido fundamental el número de doctores que imparten docencia en esta entidad académica. Para nosotros ha sido fundamental el apoyo que nos ha dado la Politécnica de València, una de las mejores universidades de España. La Universidad Privada Boliviana nació hace 25 años y tiene dos campus, uno en Cochabamba y otro en La Paz.